Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos a una sesión más de aprendizaje. Espero que se encuentren bien tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Les saluda la docente Mercy Delfina Mejía, laboro en la comunidad de San Jerónimo del Volcán, municipio de Piraera, departamento de Lempira. Y en esta oportunidad seguiré compartiendo con ustedes sobre la comunicación global. Y dentro de las expectativas de esta sesión tenemos comprender la manera de cómo ha cambiado la forma de interactuar en las últimas décadas. Identificar las redes sociales más utilizadas a nivel mundial y enumerar los diferentes usos eficientes que se da en las redes sociales en tiempos de pandemia. Exploremos, observen la imagen y contesten la siguiente pregunta. ¿Qué identificamos en la imagen? Exactamente, encontramos iconos que representan las redes sociales. Entonces, ¿qué formas de comunicación conocen? Exactamente, hay muchas formas de comunicación como los mensajes a través de texto, a través del teléfono, correos electrónicos y video chat y así tenemos muchos más que podemos compartir dentro de los de la comunicación y vamos a abordar cómo ha cambiado la forma de relacionarnos en las últimas décadas. Todo ha sido gracias a la gran innovación que ha marcado un hito en la historia como es la creación de la computadora y la era del internet. No había, no hay frontera ni idioma que limite la información hoy en día, ni a todo aquel que tiene acceso a a ella. Y ahora podemos o tenemos a un solo paso la creación de los teléfonos móvil, que hoy en día todos contamos con un teléfono móvil. Así que, el uso de las redes sociales, las redes sociales son plataformas digitales que conectan personas en base a criterios como amistad, relación profesional o parentesco. Entre sus ventajas está que facilita la información, que se genera a través de la cooperación entre ellos y esta información se expande. Las redes sociales tienen un sistema abierto que posibilita interactuar con personas desconocidas y se crean a partir de lo que estos usuarios aportan a la red. Bueno, todos sabemos que es una red social y casi todos tenemos y somos parte de la comunicación global, así que sabían que la primera red social que existió se llamaba Web Classmates y fue creada por Randy Coran en 1995 para que antiguos alumnos pudiesen mantener o recuperar contacto con viejos amigos de la universidad. Ustedes saben que nosotros nosotros eso hoy en día lo hacemos, pero utilizamos las redes sociales con las que contamos, que son una de las más utilizadas en el mundo entero, como la red social de Facebook. La cual cuenta con más de 2 mil millones de usuarios. Esta plataforma fue creada en el 2004. En sus inicios se utilizaba en forma interna entre los alumnos de Harvard. Sin embargo, en la actualidad pueden utilizarla cualquier persona que disponga de correo electrónico o es mejor dicho de un teléfono móvil. Entonces vamos a hablar de la red social WhatsApp, la cual es un servicio de mensajería instantánea. Fue fundado en el año 2009 por Juan Cohn. Cuenta también con 1.300 millones de usuarios y se utiliza para enviar y recibir mensajes mediante internet. Además de texto pueden enviar fotos, videos y de manera individual o en grupos. Les vamos a ver Instagram. Esta red social fue comprada por Facebook en el año 2012 y se utiliza para compartir fotos y videos. Y ha incorporado una nueva función de Snapchat. Y también está Instagram series que permite publicar fotos y videos que desaparecen en 24 horas. La aplicación suma ya más de 800 millones de usuarios. Así que acabamos de ver cuáles son las redes sociales más usadas por todo el mundo. Así que vamos a ver el origen de dónde nacen las redes sociales. Entonces para empezar a ver cómo nacen las redes sociales debemos recordar el nacimiento del internet. Ya que sin internet no tenemos redes sociales. Y esto empezó allá por el año 1947. Cuando la guerra fría daba sus primeros pasos enfrentado a los ciudadanos de extremo a extremo. Es decir, Estados Unidos con la Unión Soviética. Entonces aquí hubo una batalla de poder que motivó a numerosos avances tecnológicos. Entre ellos tenemos a Estados Unidos quien creó el Adventsy Research Protect Agency. O sea, en siglas, las siglas están en inglés, claro, es ARPA. La que una década más tarde, bueno, acentó los pilares que sería conocido como lo que hoy es el internet. Ya que su red de ARPANET permitió el intercambio de información entre instituciones. Así que ahí nace lo que es el internet. Ahora veamos cuál es el impacto que tienen las redes sociales. Y para conocer este alcance, las redes sociales a nivel global se hacen necesarios que es de forma de integración social que se lleve al cabo el entorno del internet. En donde se da el intercambio abierto de personas, grupos de intereses, comunes, instituciones. Y que tienen como único objetivo intercambiar información en forma de texto, mensajes, videos y muchas más. Y podemos decir que el 99.9% de las personas se conectan a las redes sociales. Y se ha convertido actualmente en un mecanismo no solo de comunicación entre amigos y personas, sino en un importante medio de comunicación. Así que las redes sociales hoy en día son muy importantes y todos hacemos uso de ellas. Así que vamos a recordar, hacer el recordatorio de la comunicación global. La comunicación global ha cambiado la forma de relacionarnos en las últimas décadas. Entonces, pero esto fue gracias a la creación de la computadora, el internet, que fueron un gran avance en la historia de la tecnología. Y gracias a ello surgen las redes sociales, que son plataformas digitales para interactuar. Dentro de estas redes sociales o plataformas digitales, tenemos la red social Facebook, Whatsapp, Instagram y muchísimas más. Solo les estoy mencionando las más conocidas. Y recuerden que el impacto que ha tenido el internet y las redes sociales, es que el 50% de las personas se conectan en las redes sociales. Y que este ha sido usado por las empresas que han reinventado para contactarse y conservar sus clientes. Como hoy en línea, hoy, perdón, hoy en día contamos con tiendas en línea, donde podemos hacer compras desde nuestra casa, solo en línea y todo. Tenemos la educación, que hoy en día ha cambiado la posibilidad, les ha dado la posibilidad a los estudiantes para que puedan auto evaluarse a través de los medios de comunicación. Y así a nosotros nos ha servido para evaluarlos en estos tiempos de pandemia. Estar presentes con ustedes, atendiéndolos en tiempo real, aunque no presente. Pero recordamos que la comunicación global nos ha permitido hoy en día cortar las distancias y estar presentes con ustedes. Y hemos podido hacer algunos logros en la educación. Así que, como ya sabemos que es la comunicación global, vamos a realizar el siguiente ejercicio en su cuaderno. Así que lean detenidamente y contesten de forma clara y ordenada lo que a continuación se les solicita. Así que, recuerden que los queremos estudiando en casa. Que tomen todas las medidas de bioseguridad para ustedes y para su familia. Hasta la próxima.